Muy buenos días a los arqueólogos presentes y a los participantes de este conversatorio. Ante todo, quisiera felicitar al Museo Brüning y a sus colaboradores por sus 99 años de importante trabajo que vienen realizando y también agradecer por la invitación a este conversatorio. Gracias por ver el video. Siguiente, por favor. Las investigaciones más excesivas sobre los primeros años de Juan Enrique Brüning fueron presentadas por el ciudadano alemán señor Paul Steffen y anteriormente por Richard P. Schedel. Siguiente, por favor. Cuando hablamos del contexto sociopolítico y económico se deben mencionar algunos procesos que iniciaron al inicio del siglo XIX y en cuya mirad nació Brüning. El inicio de este siglo está marcado por las repercusiones de la revolución francesa bajo el lema libertad, igualdad, fraternidad, el cual se propaga en todo el territorio europeo. Esas ideas revolucionarias tienen como consecuencia a largo plazo cambios sociopolíticos y económicos y que están en contra del absolutismo y su sistema feudal que impidió, entre otras cosas, la movilidad social. Estos pensamientos revolucionarios desembocan más tarde en el año del nacimiento de Brüning en 1948 en el primer parlamento celebrado en Frankfurt del Mino, en Alemania, que a pesar de su corta existencia originó importantes cambios. La liberación de los campesinos en el transcurso del siglo XIX es uno de ellos. Siguiente, por favor. Otro aspecto muy importante en el siglo XIX en Europa es la revolución industrial que va acompañada de la introducción de nuevas tecnologías como las máquinas de vapores en barcos o trenes que permiten recorrer distancias más rápidamente. El tiempo que necesitaban los velores desde Hamburgo a Nueva York fue 35 hasta 40 días, por ejemplo. Con la nueva tecnología se demoraban 14 hasta 17 días. Esa industrialización está acompañada por el pauperismo en el cual la gente vive con el mínimo vital de subsistencia. La consecuencia es una inmigración que alcanza su punto máximo en 1847. La cifra de inmigrantes llega a 83.000 en 1850 en el territorio del Reino Alemán. En muchos casos el destino de los inmigrantes que se atreven a cruzar el Atlántico para encontrar una mejor vida es el de Estados Unidos. Así, en el transcurso del siglo XIX se establecen agencias de viajes que ofrecen incluso viajes cómodos en los barcos. Este desarrollo iba acompañado con la consolidación y ampliación de puertos, como por ejemplo en la ciudad de Hamburgo, en el norte de Alemania, en cuyo ambiente se intensifica la urbanización. En estas ciudades no solo hay un intenso comercio con productos de todo el mundo, sino también un intercambio de conocimientos de diferentes partes del mundo. Hamburgo fue ya desde fines del siglo XVIII el centro comercial para productos coloniales para todo el continente europeo. Entonces, estamos hablando sobre los inicios de la globalización como la conocemos en hoy día. Siguiente, por favor. Brüning nace el 10 de agosto de 1848 en el norte de Alemania, más o menos a 80 kilómetros al norte de la ciudad de Hamburgo, que vemos por aquí en el norte de Alemania. Siguiente, por favor. Él nace en un pequeño caserío con el nombre Hofeld, a unos pocos kilómetros al oeste de la ciudad de Bordesholm. Siguiente, por favor. Por aquí a la derecha o en el este vemos Bordesholm y por allá en el oeste vemos Hofeld, que consiste también en hoy día de cuatro granjas que hay por allá. Es un caserío. Siguiente, por favor. Como figura en el registro de bautismo, sus padrinos fueron sus abuelos Hans Brüning del caserío Hofeld y Hans-Hindrich Broksted del caserío Langvedel. Además, Klaus-Hindrich Reyes, también del caserío Hofeld. En el mismo registro aparece el nombre Hans-Hindrich, el cual en el Perú lo cambió por Juan Enrique. Se puede ver que los nombres Hans y Heinrich en este tiempo fueron muy solicitados. Siguiente, por favor. Brüning crece en un ambiente rural. Sus padres son Anna Magdalena Brüning y Joachim Brüning, ambos campesinos y dueños de la granja Brüning. Las investigaciones han mostrado que la familia Brüning ya vivía en la granja desde el año 1737, siendo Carsten Brüning el primer dueño de la granja. Siguiente, por favor. Anna Magdalena y Joachim Brüning tuvieron seis hijos, cuatro hombres y dos mujeres, siendo Hans-Hindrich el hijo mayor. En el medio de la foto Hans-Hindrich Brüning con sus padres, por aquí, en el medio, arriba, en la última fila, y con sus hermanos, nuevas y yernos. En la primera fila, los sobrinos y sobrinas de él. En la actualidad, solo vive la descendencia de su hermano, Joachim Carsten Brüning, que se encuentra a la izquierda en la última fila. Siguiente, por favor. Una similitud entre Hofedt y Lambayeque es que son regiones agrarias en donde predominan los campos de cultivo. Aparte de esa similitud, los pasajes naturales no se asemejan mucho. Es un pasaje sumamente plano, en el cual no existen ni montañas ni ceros. La flora y fauna es abundante y verde en verano y ausente en invierno, donde desciende la temperatura hasta 10 grados bajo cero. La vida rural y campesina de Alemania quizás permitió a Brüning familiarizarse rápidamente con la población de la costa norte del Perú, que le ayudó también para la realización de sus trabajos como tomar fotos o grabar audios de lugareños. Sin embargo, Brüning se vio confrontado con un ambiente climático topográfico muy distinto a su tierra natal, cuando llegó la primera vez en 1875. Gracias a la economía de sus padres generado por la granja, Brüning pudo gozar de una buena educación. Debido a que no existía una escuela primaria en Hofedt, Brüning cursó sus estudios en Bordesholm. En el año 1865 ingresó a la Escuela Politécnica de Hannover, institución que se encuentra a 200 kilómetros al sur de Hofedt, para estudiar ingeniería mecánica, matemática y dibujo. Sus estudios duraron hasta el año 1869, aunque no se sabe si se diplomó. Seguro es que se hizo miembro de la Sociedad de Ingenieros. Esta formación técnica no solo le sirvió más tarde en su trabajo como ingeniero en las haciendas en la costa norte de Perú, sino, como ya fue mencionado antes, también sin duda le ayudó más adelante a documentar los testimonios arqueológicos. Además, su afinidad para la tecnología permitió manejar máquinas modernas de su época, como cámaras fotográficas y fonógrafos. La formación técnica le proporcionó las herramientas y la base para el trabajo de campo. Esa formación profesional, a la vez lejos de su casa, muestra el interés de sus padres de ofrecerle una buena educación. Eso coincide con la idea de la burguesía de ese tiempo, que años atrás no habría sido posible por el sistema feudal. Siguiente, por favor. Después de su formación profesional, sirvió en 1870 a la Marina Prusiana, probablemente en la ciudad de Kiel durante la Guerra Franco-Prusiana. Ese servicio duró un año y le permitió familiarizarse con barcos y quizás también en viajes en alta mar. Existen algunas fotos de Brüning que lo muestran en diferentes uniformes. Su función en la Marina no se conoce hasta hoy, tampoco su grado y en qué flota sirvió. Por suerte, para Brüning la lucha en el mar no tuvo un rol importante en la guerra. Siguiente, por favor. Entre 1871 y 1875, Brüning vivía y trabajaba en Hamburgo. Aunque no se sabe mucho sobre esa etapa de su vida, seguramente jugó un papel crucial en su decisión de viajar al Perú. Se sabe que él trabajó en la compañía naviera HAPAC. La HAPAC fue fundada poco antes del nacimiento de Brüning en 1847 en la misma ciudad de Hamburgo. El objetivo de HAPAC fue el enlace frecuente entre el puerto de Hamburgo y el norte de América. En el año 1871, justo cuando Brüning se trasladó a Hamburgo, la HAPAC amplió su área de servicio hacia el sur e inauguraron una nueva línea a los indias occidentales. Aunque no existe información sobre su trabajo en esa empresa, es posible que Brüning, como ingeniero, haya trabajado en el puerto de Hamburgo para inspeccionar barcos, incluso viajando y trabajando en alta mar. Siguiente, por favor. En la empresa HAPAC no existía en esos tiempos un servicio directo hacia la costa oeste de Sudamérica. Para llegar hasta el puerto de Callao, personas y cargas llegaron en buques de vapor hasta el puerto de Colón, en Panamá, para cruzar después la tierra en tren hasta la costa del Pacífico. Desde allá, compañías navieras realizaron el transporte a los puertos correspondientes. Siguiente, por favor. Brüning encontró su medio de transporte hacia Perú en la compañía naviera Cosmos. Desde 1850, el comercio entre la costa oeste de Sudamérica y la ciudad de Hamburgo se incrementó, el cual fue motivo de su fundación en 1872. Sus barcos hicieron paradas en los puertos de Francia, Uruguay y Argentina, los cuales pasaban por el Estrecho de Magellanes y arribaron en los puertos Valparaíso, Árica, Islay y Callao. Los vapores de carga tenían camarotes para pocos pasajeros, aunque en los primeros años el servicio se concentró en el transporte de carga y las condiciones para el transporte de personas fueron horribles. Desde los años 70 y 80 del siglo XIX, esa situación se mejoró mucho. Así, el viaje de Brüning desde Hamburgo a Callao duraba aproximadamente dos semanas. Como indica una lista de pasajeros, Brüning contaba con 27 años cuando viajó en dicha compañía naviera el 13 de julio de 1875 desde el puerto de Hamburgo con destino a Callao. Pero también los países en Sudamérica solicitaron activamente a los inmigrantes de Europa a partir de su independencia. Un buen ejemplo es la fundación de la colonia de Pozzuzo por alemanes y austríacos que llegaron en 1857 al puerto de Callao, un proyecto inicializado por el presidente peruano Ramón Castilla. No obstante, la mayoría de los inmigrantes alemanes emigraron al norte de América, aproximadamente 90%. Brasil fue el país más frecuentado en Sudamérica. Para los alemanes, el ascenso social en el país de destino fue un factor importante. A eso se sumó el espíritu aventurero y el sueño de una vida libre e independiente, como también la vida exitosa de inmigrantes. Todavía se desconoce el concepto porque Brüning eligió a Perú como destino. Entre Norteamérica y Brasil como destino más frecuentados, Perú ha sido una elección no convencional. Siguiente, por favor. Esta estancia en Lima de una noche y su comienzo casi inmediato con sus labores en la azucarera de Pomalca indican que antes de su viaje desde Hamburgo, él ya tenía un contrato para trabajar en Lambayeque. La migración por razones laborales no es sorprendente cuando lo vemos en su contexto histórico. La inmigración temporal de élites como comerciantes, banqueros, empresarios y especialmente también ingenieros se dirigió a centros de aglomeración en las costas de América, donde el comercio internacional jugó un papel importante, por ejemplo, con productos agrarios o materia prima que se transportaba a Europa y, viceversa, productos industriales desde Europa. La región Lambayeque, con sus grandes campos de cultivo de carne, ofreció para Brüning un buen puesto de trabajo. Fue una región importante en la explotación de azúcar en aquellos tiempos. La hacienda de Pátaro, donde inició Brüning su trabajo, fue una de las más grandes de la América. Brüning, como ingeniero formado en Alemania, seguramente fue una fuerza de trabajo requerida. Así, esa vista contextualizada de la vida de Brüning en Alemania nos deja entender mejor su decisión de viajar a Perú. Es muy probable que esa se originara en Hamburgo, con su trabajo en la compañía Naviera-Hapac y la infraestructura del puerto en Hamburgo, que se vio como punto de inicio para muchos inmigrantes, le ofreció una buena fuente de información con sus instituciones, como asociaciones de inmigrantes, empresas importadoras, etc., sobre destinos lejanos como el Perú. Así, las circunstancias le permitieron prepararse bien para su viaje, probablemente teniendo un contrato de trabajo antes de su partida. Quizás con futuras investigaciones se puede poner al descubierto más detalles sobre esa parte de su vida, y bueno, especialmente sobre su decisión de viajar a Perú, su segunda patria. Lo que se puede deducir por sus diálogos y notas que dejó es que no venía como arqueólogo, etnólogo o lingüístico, como ya también ha mencionado Alfredo Narváez, venía como ingeniero, pero su pasión por documentar la cultura en la costa norte del Perú creció más adelante. Siguiente, por favor. Ese aumento de interés en documentar la cultura también se muestra cuando regresó a Alemania por una corta estancia en 1897. En esta ocasión dejó 35 objetos, entre ellos vasijas de cerámica, de la región Lambayeque al Museo Etnológico de Hamburgo. Incluso realiza investigaciones etnológicas, lingüísticas y arqueológicas en su misma región natal. Aprovecha el tiempo para comprar las máquinas más nuevas en fotografía, un fonógrafo, y también para la medición del clima, para usar esos de regreso en Perú en su documentación arqueológica, etnológica y lingüística. Siguiente, por favor. El 17 de junio de 1925 definitivamente regresó a Alemania por razones de salud. Se quedó en Hamburgo en la casa de su hermano Heinrich y se puso en contacto con el Museo Etnológico de Hamburgo para vender su colección con la ayuda de su sobrino Hans. Sus fotografías, fueron más o menos 3.000 fotografías, regaló al museo. En el mismo año tenía un derrame cerebral y eso pudo ser la razón por la que se mudó otra vez a Bordesholm, donde vivió desde 1926 en una casa que existe hasta hoy día. Aprovechó ese tiempo para ordenar sus datos obtenidos en el Perú. Lamentablemente, por un segundo derrame cerebral, falleció el 2 de junio de 1928 en un hospital en la ciudad de Kiel. El entierro tuvo lugar el 14 de julio de 1928 en el cementerio de Bordesholm. La ubicación original de su tumba se desconoce. Hoy se encuentra una placa conmemorativa al lado de la tumba de sus padres, que se encuentra en el cementerio al lado de la iglesia de Bordesholm. Gracias por su atención. ¿Alguna pregunta que tuvieran por parte de los asistentes? Me pregunta acá Elena Ramos, ¿qué significa para ustedes tener un museo como el Museo Arqueológico Nacional de Brüning? Bueno, siento mucho honor, digamos, también como compatriota, ¿no? Bueno, lamentablemente tengo que decir que en Alemania, digamos, la persona Brüning no es tan conocida como aquí. Y, digamos, también falta un poco de trabajo por allá en Alemania para que la gente pueda ver, digamos, el importante trabajo que ha realizado por aquí, ¿no? Pero definitivamente estoy muy orgulloso, digamos, de Brüning, por su trabajo pionero que ha realizado aquí en la región y por la fundación en el museo. Hay una pregunta del señor Juan Zuclupe Ipanaqué. La pregunta es si realizó grabaciones de la lengua muchic. Ah, sí, realizó esas grabaciones, bueno, realizó grabaciones, sí, en Eten, de música y también de personas muchicahablantes, pero lamentablemente se han pedido eso. ¿Una pregunta más? Hay una pregunta. Si a Hans-Hermich Brüning le gustaba innovar, ¿aplicarán lo mismo en la actualidad? Ah, aplicaría lo mismo. Y, ah, bueno, seguramente. Sería más fácil, digamos, para él con toda esa tecnología que existe hoy día, ¿no? Y, bueno, es sorprendente que, digamos, que la tecnología que él tenía de su época ha documentado todas esas cosas, ¿no? Eso, como Alfredo Narvaez ya ha dicho, eso fue con mucho amor, digamos, también, y mucha paciencia, mucho querer de hacer esas cosas con esa tecnología de su tiempo, ¿no? Pero no diría ya, sí, bueno, sería, digamos, un poco más fácil para él, ¿no? Me pregunta el arqueólogo Jorge Luis, ¿por qué cuando hubo la emergencia por conflicto de Alemania a los bienes de colección de Hamburgo fueron llevados a Rusia? ¿Sabe usted si retornaron todos los bienes de colección de Bruni a Hamburgo? No, no, de eso no sé. Bueno, al menos en la literatura no se menciona nada de eso, ¿no? Lamentablemente. Muchas gracias, Magíster Tomás. Realmente muy importante su ponencia con una información gráfica muy interesante. Gobierno del Perú. El Perú primero.